Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, en este vídeo vengo a enseñaros unas cositas partes son para Mauro y partes son para mí Bueno, voy a empezar con lo que compré primero en Mercadona que nada, son dos cositas pero quería enseñaroslas porque bueno, una de ellas creo que aún no la he probado pero estoy deseando Bueno, lo primero que os voy a enseñar además es que es de lo poco que he comprado de maquillaje creo que casi que en todo el verano es esta máscara de pestañas de aquí de Maybelline bueno, yo tenía un montón de ganas de probar máscaras de Maybelline y me compré esta este invierno en las ofertas de Carrefour del 50% he tardado en abrirla porque tenía un montón de máscaras acumuladas y he tardado y la llevaré utilizando un mes o quizá menos y la verdad que me encanta, es la que llevo ahora mismo y bueno, me parece que es una máscara excepcional había oído hablar un montón de cosas buenas de estas máscaras pero la verdad que al final vas comprando otras y siempre decía, tengo que comprar una de Maybelline, tengo que comprar una de Maybelline y la verdad que Carrefour cogí esta a suerte o a muerte además ahí todo está plastificado, no se podían ver gupillones ni nada y la verdad que me parece perfecta ya os la he enseñado en algún vídeo de algún Get Ready With Me y no sé si en favoritos, no, saldrán favoritos de agosto porque vamos, está siendo un favorito pero no, en julio yo creo que todavía no había empezado a usarlo lo había usado muy poquito bueno, pues tiene este gupillón así de silicona con los pelos muy muy pequeñitos y la verdad que, a ver, alarga muchísimo aunque ya os digo que yo nunca busco que alargue porque las tengo bastante largas y me las alarga más, mejor pero lo que dan es bastante volumen y no volumen de que se quede apegotonado a ver, si no tienes cuidado, pues puede apegotonarse o si te aplicas mucha, mucha máscara de pestañas pero ya sabéis que yo me he hecho nada una capita finita y la verdad que, ya os digo además de alargar, pero yo es que ya las tengo largas pero lo bueno es que dejan volumen sin apelmazar, digamos me está gustando muchísimo, muchísimo y bueno, solo tengo esta en uso y la de... la waterproof de Lidl que esa la uso cuando voy a la playa o más así de día y esta ya se pondrá más por la tarde o noche o algún día que no voy a ir a la playa bueno, solo tenía esta, ya os digo y la waterproof porque luego tenía esta, pero nada esta la voy a retirar que esta la compré en Bodybell costaba 3 euros y pico y la verdad que la compré por el packaging y bueno, lo que es la máscara de pestañas o sea, no dejan mal las pestañas no es de las que huele excesivamente a alcohol porque por ejemplo la de Maybelline no huele nada, nada a alcohol está un poquitito pero bueno, no dejan mal las pestañas lo que pasa es que es la fórmula que no es muy buena y entonces, bueno, es que mira, fijaros que pringue es que no acaba como que no acaba de secar nunca entonces, yo normalmente cuando me aplico cualquier máscara de pestañas siempre se me queda un poco arriba de máscara pues eso, porque las tengo largas me pegan las pestañas arriba pero eso me pasa cuando me la aplico al principio porque está la máscara pues que no ha secado todavía pero bueno, dejo pasar nada unos segundines y me quito con un bastoncito lo que se ha secado ya y fuera pero con esta nada, es imposible no se acaba de secar nunca entonces todo el rato tengo el ojo manchado por abajo también bueno, la verdad que es un poco desastre ya os digo, el packaging era muy mono pero nada, lo único era de marca coquesi o algo así que yo creo que es la misma marca que el labial que llevo puesto ahora que el labial sí que me encanta que también lo compré por el packaging pero es que es esta matriusca de aquí tan preciosa y la verdad que el labial es una monada y dura bastante a ver, no es un labial duradero de la vida pero para ser lo que es es un color muy bonito y dura bastante en el labio y ya os digo, así como este me gusta mucho, la máscara la voy a retirar no sé si lo daré a mi sobrina por el packaging o tal pero es que al final la pobre va a ser un pringue pero bueno, como veo que se puede sacar la cabeza igual esto lo puede meter en algún lápiz o algo y nada, pues esta la tiraré a la basura no era muy cara pero sí que es verdad que va a ser un dinero bastante tiradillo bueno, a ver corriendo ese tupido velo pues nada, que esta es la máscara ya os digo, supongo que ya la conoceréis es la Pus Drama de Maybelline y bueno, pues cuando acabe esta o no sé si ya veré si las mezclaré o sea, si las intercalaré no usar una y una que a mí sabéis que me parece una chorrada ponerte una pestaña una máscara de pestañas para luego ponerte otra entonces, eso no pero compaginarlas un día una y un día otro por ejemplo y bueno, cuando la abra ya os diré ni siquiera quiero abrirla todavía pero bueno, supongo que esta ya habéis oído hablar y es que la había visto en varios sitios y creo que el sitio más barato que la he encontrado ha sido en el Mercadona que si no recuerdo mal me ha costado 7,75 o 7,95 algo así bueno y en Mercadona nada estas dos toallitas estas dos que me gustan mucho sabéis que son para carros y manos infantiles que no para bebé pero vamos que yo las uso para para mí para llevar en el bolso que me gusta como huelen y eso huele como a como a fresa o algo así y eso de Mercadona nada más y luego nunca os enseño estas cosas si os enseño alguna pasta de dientes porque me gusta mucho o porque no me gusta nada y colutorios nunca os enseño porque me parece un poco rollo pero es que este solo quiero deciros que que me parece que estaba baratísimo son 700 mililitros es de Bademecum que es buena marca sin alcohol con flúor y me ha costado 4,65 costaba casi parecido como el de Listerine que a mí esos tampoco me matan y el de Listerine traía 500 mililitros y este 700 con lo cual sale a cuenta mucho más este no lo he probado aún solo os digo eso que que creo que está bastante barato para la cantidad que trae y este lo he comprado en el Hipercore para que veáis yo que no soy yo no soy nada partidaria del corte inglés me parece que está todo carísimo bueno ahora he comprado esto en el Hipercore y unos pañales porque estaban de oferta los de Dodot Activity pero cuando hay cosas de oferta sí pero en el Hipercore pero lo que es en el corte inglés sale todo carísimo la verdad y bueno y ahora os voy a enseñar una cosa que compré en Amazon que esto ya las cosas que quedan ya son para Mauro por si alguna mamá las interesa y si alguna no interesa ya el tema pues nada que pinche la X y ya está bueno pues en Amazon ya he comprado varias cosas y me parece súper súper fiable y compré me hacía falta yo había comprado una sombrilla para la silla para Mauro para el carrito pero os diré que es el peor dinero que he invertido en mi vida no me costó muy caro me costó 15 euros creo porque la compré de una marca o sea de una universal de una marca de ellos del corte inglés que se llama Bebes a ver Bebes Bebes o algo así bueno como mezclando Bebes y Bebes y mejor algo así bueno pues nada una pérdida de dinero ya os digo porque me parece absurdo llevar una sombrilla la tienes que estar todo el rato moviendo para todos lados la pinza no agarra bien menos mal que estuve entre esa y una de jane que costaba 40 euros y menos mal que no la compré porque me hubiera pasado idén de idén bueno pues un rollo las sombrillas no sirven para nada para los carritos ya os lo digo y por lo menos ya os digo siempre bajo mi criterio y bajo mi experiencia bueno pues quería un toldito porque siempre le llevaba con algo tapadito tal o intentaba dirigir la sombrilla 140 millones de veces cada vez que paseaba pero bueno al final me dijo una chica una suscriptora mía Tamara un besazo preciosa ella tuvo dos bebés dos nenas un poco antes de nacer Mauro creo que dos meses o así se llevan dos meses creo que sí y bueno pues ella aparte del que el lío de la sombrilla lo que pasa es que ella se dio cuenta primero antes de comprarlo me dijo que claro que ella encima con dos cochecitos que hubiera parecido que me hizo mucha gracia un carrito de los helados y es verdad entonces bueno ella compró este invento por Amazon y yo pues me he animado me he animado a comprarlo bueno es un toldecito no le tengo ahora aquí porque tengo la silla en el carrito en el coche pero bueno os voy a dejar os voy a decir más o menos como funciona y luego os dejo una foto de como me ha quedado a mí en el carrito bueno es simplemente un pedacito de tela un pedacito de tela nada más con unas argollas de plástico que son adaptables a cualquier carrito a cualquier cochecito es universal es de la marca Docky es una marca muy buena de bebés y bueno pues eso os digo es un pedacito de tela a ver si hay una foto de como queda del todo abierto bueno aquí no está del todo abierto o sea le tiene que bajar digamos hasta abajo es el pedacito de tela es muy mono porque es blanco con estrellitas como plateadas y luego tiene unos velcros por si quieres enroscarlo y llevarlo arriba o quieres desenroscarlo y llevarlo abajo y luego lleva unas cuerditas para acá mirad es esta idea así quedaría en el cuco así quedaría en un capazo y luego yo lo tengo en la silla yo tenía miedo de pedirlo porque es bastante caro y no sabía si me iba a valer porque Mauro ya ha pasado de cuco o maxicosi o como lo queráis llamar a la silla entonces como aquí venía de cuco y de maxicosi o de serón no sabía si para la silla le iba a vivir bien pero le va perfecto y luego tiene para atar dos cuerditas bueno ya os digo se supone que no deja pasar los rayos fijaros 40 de esto de SPF luego no deja pasar pues eso ni el sol ni el viento ni la luz ni el frío bueno y pone que la lluvia ligera pone pero bueno yo de momento lo he probado solo con sol va perfectamente y eso el niño no se cuece y la verdad que me parece un invento bárbaro que ocurre que cuesta 27 euros y además esto tenía gasto que yo todas las veces que compraba en Amazon no tenía gasto pero esto si tenía y me ha costado 30 pero bueno que si son 30 euros bien invertidos pues oye que merece la pena porque ya os digo que los 15 de la sombrilla a la basura bueno Amazon España a mi me resulta buenísimo creo que me ha tardado tres días o sea es exagerado y bueno venía aquí su cajita ya os digo ya os enseñaré como queda el todo puesto en la silla y luego venía aquí metidito o sea ya os digo que Amazon estupendo y nada que muchísimas gracias Tamara por el apunte que me está viniendo genial 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 bueno y ahora lo que queda es de farmacia que en esta farmacia yo ya compré más cositas de Mostela y es una farmacia que se llama Parayas que para las que se ha ido aquí de Santandero de Cantabria está en la digamos que en el cruce que hay justo para entrar a Maliaño pues al otro lado digamos como si te metieras a Maliaño alto una que hace esquina ahí nueva que es muy grande bueno yo ya había comprado ahí las toallitas de Mostela que son mis preferidas las únicas que uso para Mauro que no tienen alcohol y había comprado ya esta oferta de 9,90 3 toallitas que vienen genial porque estas toallitas si no valen 7 euros con algo que son muy muy caras así que esta oferta viene vamos genial 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 y luego todavía tengo los dos botes de Mostela que tengo uno en casa y otro en la bolsita de él pero bueno vi otra vez la oferta esta también de 11,90 y decidí cogerla es la única colonia que yo conozco vamos de bebés y de no bebés que no tiene alcohol no tiene nada de nada 0,0 patatero trae 200 mililitros y por este precio creo que está genial y es que encima huele muy bien todas me decís siempre que pruebe la de Suavines pero la de Suavines sí que creo que tiene algo de alcohol no la he olido todavía pero seguro que huele de maravilla pero la dejaré para un poco más adelante pero ahora la que me gusta es esta ya os digo el único problema que tiene esta colonia que es que la tenéis que echar o de muy lejos yo aunque no tenga alcohol a él no se la he hecho en el cuerpo siempre se la he hecho en la ropita y un poco en el peine para un poquito el pelito el poco que le va quedando al pobre pero no en la ropa aunque no tenga alcohol que se podría pero bueno por si acaso luego se la come o lo que sea bueno pues ya sabéis y entonces lo único malo que tiene es que hay que o aplicársela de muy lejos es el fli fli porque al no tener alcohol el alcohol como que vaporiza más las cosas hace que se vaporicen antes hace que tengas más absorción y tal entonces esto al no tener alcohol vais a notar que echáis el fli fli y moja moja mucho por eso porque no tiene nada nada de alcohol entonces eso echarle de la ropita a la ropita un poco de lejos y yo lo que hago es lo aplico un poco en el peinito este de bebé y le peino un poco el pelo y bueno que nada más que ha sido un vídeo como veis un poco pupurre un poco de todo como siempre enrollándome como una persiana pero en fin ya me conocéis y nada que muchísimas gracias por verme que os dejo por aquí mi instagram que habré puesto alguna cosa de estas ya seguro que por instagram y nada que nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.